¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los amigos del canal. Voy a hacer un programa muy cortito, una paranoia que se me ha ocurrido. Pero que no quería pasar por alto. Es un programa que tengo en la cabeza desde hace dos años y me voy a quitar la espinita y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Y porque quiero compartir con vosotros esto. Estamos viendo en la pantalla una televisión antigua. Siempre la televisión se ha dicho que es para informarnos y para entretenernos. En este canal queda demostrado que la información es desinformación de los medios oficiales. Es control mental y operaciones psicológicas constantes. Esto parece que es una cosa nueva de los tiempos recientes del nuevo orden mundial. Pero ya se vino preparando y allanando el camino. Os voy a explicar que la televisión siempre ha sido todo conductismo. Es decir, influir en la mentalidad de las masas para hacerles adoptar los comportamientos deseados. Nos tratan como la caja de Skinner. Ese tío que metía una rata y tal, que cuando la rata pulsaba un botón y tal y le daba una pequeña descarga, perdón, se abrió una trampilla y recibía comida, ¿no? Entonces, bueno, es conductivo, aprieto el botón, sale comida, apago esto, apago lo otro y tal. Y a la gente se nos trata exactamente igual, de forma ligeramente más refinada, pero no mucho. Vamos a ver cómo nos han domesticado con la televisión para el uso del teléfono. Fijaros bien, estamos viendo aquí un teléfono antiguo, también. Yo he puesto esta imagen porque me encantaba. Este es el que estaba en casa de mi abuelo. En paz descanse, al que le dedico este vídeo. Este es el que estaba en casa de mi abuelo, me encantaba marcarlo. En mi casa teníamos uno así de color verde un poquito, ¿no? Otra gente de los que estáis viendo tendría este teléfono, en los años 80, supongo. Otro, este, este, o este, o este. Tipo en burguesa, estos fueron llamadas modernas. Este es el que estaba en mi casa. Este lo marqué mil veces y este en casa de mi abuelo. Nos han domesticado a toda mi generación y la de nuestros padres a coger el teléfono sí o sí. ¿Y cómo lo han hecho? Es muy fácil, es control mental sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta. Con la televisión y con el entretenimiento. Esto es un móvil de nueva generación. Ahora estamos acostumbrados a cogerlo. Es muy difícil resistir la tentación de cogerlo. Fiar bien con respecto a la palabra entretenimiento, que la televisión nos dice que es entretenimiento, pero en realidad es control mental. La primera acepción del entretenimiento, según la Real Academia Española, de la lengua, es distraer a alguien impidiéndole hacer algo. Nos entretienen y nos distraen de poder hacer algo, que es aprender y cultivarnos por nosotros mismos. Tener criterios propios, tener ideas propias. Nos distraen de todo eso, de pensar lo que es bueno para nosotros, para nuestra familia y pensar lo que es deshonesto. Te impiden hacer algo distrayéndote. Y nos han controlado a todos, yo incluido. Me cuesta trabajo no coger el móvil a veces, porque ya lo he superado mucho, pero en mi casa lo sigue viendo ese fallo. Esa pulsión a cogerlo a través de un programa que existió entre los años 1992 y 1994 en España, llamado Hola Rafaela. Donde una vedette, conocida como Rafaela Carrá, tenía una sección donde ella llamaba por teléfono. Ella llamaba por teléfono y la cuestión era, que la verdad que era muy divertido, hay que reconocer que Rafaela Carrá tenía bastante arte. Y entonces, la persona que lo descolgaba, Rafaela no podía decir nada. Y cuando ella descolgaba el teléfono y desde el otro lado, que decía que llamaban al azar, decían Hola Rafaela y decía la respuesta correcta, ganaban un premio. Que no recuerdo ahora mismo si era dinero o era un coche, ¿de acuerdo? Entonces claro, ella descolgaba el teléfono y la persona al otro lado tenía que estar viendo la televisión para saber que la estaban llamando a ella en tiempo real, porque el programa era en directo. Y entonces, si contestaba Hola Rafaela, le daban un premio. Pues por ejemplo aquí, aquí veamos cómo ganaba el premio, ¿no? Decía, no puedo decirle nada, la verdad que la mujer tenía arte, no puedo decirle nada, no podía decirle nada. Y ahora, le hacía bola, te le dio Hola Rafaela. Eso es, Hola Rafaela, bien, y ganaba el premio. 500.000 pesetas en este caso. Bien, 500.000 pesetas. No está nada mal. Serán actualmente 1.500 euros. La realidad de todo esto es que funciona igual que en la radio el tema de cógenos el teléfono, contesto a la pregunta, una pregunta bastante fácil, y te daremos un regalo, una entrega de un concierto, etcétera, etcétera. Que no digo que no exista, pero realmente esta gente que nos hacen los shows, el show, realmente no quieren nuestro beneficio, quieren vendernos algo. Cuando algo es gratis, tú eres el producto. Fijaros a dónde llega la desfachatez y este control mental que nos han enseñado a coger el teléfono, ¿vale? De forma que ahora yo veo los modelos móviles que suben al teléfono fijo o el móvil, y mi padre sigue diciendo, cógelo a ver si es importante. Siempre lo que lo queremos coger pensando que es posible que sea para algo bueno, que nos den un premio. Pero decidme la verdad, de todas las veces que lo cogeis, entre las 3 y las 4 de la tarde o a la hora que sea, ¿cuántas veces para pediros algo? ¿Y cuántas veces para daros algo? Normalmente nunca te dan nada cuando te llaman. Normalmente es para pedirte algo. Y actualmente también está acostumbrado a cogerlo para las promociones que hay. Teleoperadores que están todo el día llamando con la cuestión de venderte un nuevo móvil, una nueva línea de serie, un producto que no quieres. También de los bancos, los dueños de las televisiones, ¿de acuerdo? Fijaros bien que todo esto está orquestado, porque, digamos, las élites son las que dominan el control mental. Entonces ha visto muchas películas, la radio, el premio de televisión, el premio del concurso, etcétera, etcétera. Para que vean hasta dónde llega este control mental que recientemente, recientemente fue Hola Rafaela, fue al programa de Pablo Motos. Y atención, fijaros, de lo que va este vídeo, que nos dice aquí, no ha habido suerte en este pequeño homenaje a Hola Rafaela, ya que los teléfonos no existían o no han contestado correctamente. Y el coche no se ha regalado. Sin embargo, Rafaela no se ha querido quedar con la cana de decirle a una de las personas a las que había llamado y que les han colgado, que esto no era una broma, que finalmente había perdido un coche. Si veis este vídeo de Pablo Motos, es totalmente absurdo y denigrante, porque vuelve a llamar a Rafaela, aquí la señora esta, que tiene ya 70 años, con una chaqueta de cuero aquí, como si fuera una rockera, que no pega, pero bueno, que se ponga lo que quiera. Pues, con unos mitones aquí, no pega a una señora de esta edad, pero bueno, es una artista y en teoría vale. Le dice a esta señora que sepa usted que esto es la verdad y que ha perdido el coche, ¿cómo se siente? Y dice la señora por el teléfono. Lo estoy pasando muy bien, lo estoy viendo. Ah, se ríe, ¿no? O sea, que tiene mucho dinero. Ah, como diciendo, no te sobra el coche, ¿no? O sea, fijaros bien, coge el teléfono, que eso es todo un hostiaso y a lo mejor regalamos algo, pero nunca te dan nada. Me gustaría añadir que el programa Hola Rafaela estaba patrocinado, esos premios, por el Banco Central Hispano. Posteriormente ha funcionado con Santander, posteriormente. Pero, aquí había un anuncio, de hecho, que fue muy popular en los 90, que salía Rafaela Carrá. En principio todo el mundo, oh, qué culo tiene Rafaela Carrá para la edad que tiene. Sí, tío, sí. Todo el mundo más serio que el pico una plancha allí en el colegio. Pero todo esto afectaba, ¿no? La vez es bailando y salía aquí Rafaela Carrá bailando con un canguro, de las primeras veces que interactuaba, digamos, dibujos animados, con bailarines, ¿no? Aunque la habíamos visto ya en quien engañó a Roger Rabbit, ¿no? Oh, qué divertido. Y era aquí y cantaba ella. Además que esta canción no la sabíamos de memoria. Decía, coches, apartamentos y muchos regalos más. Con este canguro ganaré seguro. Al Central Hispano. Ya. Con este canguro ganaré seguro. Entonces, claro, todo esto crea un pozo de que el banco te regala cosas. El banco tiene dinero y te regala coches, apartamentos. Finalmente lo que ha regalado todo el mundo es una televisión. Y finalmente nos vemos con unos carteles bancarios que nos cobran por retirar nuestro propio dinero. Con servicio informatizado, incluso aunque se ahorran en empleados, haciendo nosotros nuestras propias gestiones informáticas, nos cobran comisiones altísimas por hacer transferencias, que no tienen centino ni proporción ninguna. Y al final eso tienes problemas muchas veces para sacar tu propio dinero, cancelar los productos, el timo de las preferentes, de las subordinadas, y bueno, y me voy a callar, ¿no? De modo que aquí lo tenemos. Qué bonito Rafael Acarra bailando con el canguro. Con este canguro ganaré seguro. Por eso, los bancos son los primeros interesados en todo este control mental para que cojamos el teléfono. Para recordarnos que tenemos unas cuotas impagadas de la hipoteca. Para recordarnos que tienen un producto, que tienen unos seguros. Y están además copando otros mercados que correspondían a otras empresas. No solamente los seguros, sino muchas otras. ¿Vale? Absorbiendo, incluso poniendo los empleados de banca a hacer de corredores de seguros, que es un trabajo que siempre llaman otras personas de los que comían otras muchas familias. Me explico este monopolio bancario que al final financia todas las empresas y al final todo esto es un proceso de absorción económica de España en la cual en todas las calles existen franquicias, ¿vale? Y todo el mundo, en vez de trabajar para su familia y que el dinero revierta en la riqueza española, trabaja por 1.000 euros al mes para una empresa extranjera o una franquicia extranjera. A esto nos han llevado. Y por supuesto, coge el teléfono. ¿Por qué? Porque te llueve el dinero. Cógelo, que te vamos a regalar apartamentos, coches. Te llamamos para regalarte cosas. Cuando en realidad te van robando poco a poco con mecanismos legales muy sutiles. Por cierto, yo me dedico a eso. De momento yo intento combatir con los instrumentos legales abusos, ¿no? Y en esa posición me suelo colocar siempre en la contienda judicial. Para terminar, me gustaría decir que toda esta industria de hosteles operadores tenía el terreno allanado a consecuencia de este control mental de los programas de Hola Rafaela que repartían premios. Y así funciona el control mental a través de la televisión, ¿no? Es constante. Es constante el control mental inoculando a la gente todo tipo de ideas. Y así funciona el conductismo del nuevo orden mundial. Que lleva más generaciones de lo que parece. Es todo gradual y paulatino. Y ahora parece que está cuajando. No digo esto para asustar a nadie ni para que se enfate. Sino para hacernos conscientes. Quiero que penséis que si lo que estás haciendo está bien o está mal objetivamente considerado, ¿qué ideas parten de ti? ¿Qué ideas no parten de ti? ¿Qué ideas pueden provenir de la televisión? ¿Y qué ideas son conductistas? Y si te merece la pena aguantar operadores, compras productos que no quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Especialmente con la franquicia, ¿ok? Bueno, esto es todo. El programa sobre... Hola Rafael. Es un poco absurdo, ¿no? Quería dedicarle un programa a esta operación de control mental que en España caló muchísimo en nuestras mentes. Y bueno, espero que os haya gustado, que os aproveche. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!